pero porque perros de un vecino asesinaron a mil perros en la corte de mi casa. Buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos una denuncia en un predio educativo en donde hay mascotas que son callejeros, se puede decir, pero que, bueno, son de todos. Días, más o menos hace un mes, una de las perritas fue atropellada de manera intencional. Sí, sí, fue intencional, hay testigos, hay personas que lo vieron. Así que, bueno, hemos establecido la denuncia y estamos a la espera. ¿Cuántas? Un mes. Y el profesor, perdón, porque yo fui ahí, el que la atropelló es simplemente circulando por el instituto. Y yo, que lo viaja, que era indignada, no lo puedo creer, por ejemplo. Nada, pasa por la persona emocionada, como si hubiera apropiado una bolsa que estaba tirada de piso, no lo puedo creer. Y si ahí trabajan, es un profesor de una carretera.